...el programa, que es otra vez un clásico, el aumento de la carne, ¿no? Y saber qué es lo que está pasando otra vez con esta cuestión, ¿no? Cuando el gobierno lo que intenta es frenar el aumento de los precios, pero la carne, digamos que va por otra variante, ¿no? En cuanto al precio sostenido que ha tenido hasta hace algún tiempo y otra vez empieza aparentemente a despegarse. Por eso estamos en comunicación con Miguel Schiaritti, que es el presidente de la Cámara de la Industria y el comercio de carnes y derivados de la República Argentina. Miguel, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, ¿cuáles son las causas por las cuales otra vez aumenta la carne o está aumentando la carne? Habría que preguntarle al gobierno porque sigue emitiendo como emite. El gobierno dice que quiere solucionar un problema de inflación y en estos últimos 60 días hizo una emisión espantosa demasiado voluminosa que generó que la demanda traccionara en el peor momento. Bueno, de hecho, la restricción a la exportación no era para cuidar los precios justamente. Eso es lo que dijo el gobierno en estos días, pero esto no es realidad, eso no hizo nada, eso es nada, lo único que hizo es publicidad. Lo único que hizo es que la gente creyera que por el cierre de las exportaciones no aumentaban los precios. En realidad los precios no aumentaron porque la pérdida del poder adquisitivo del salario ha sido, ha ido increciendo mes a mes y esto generó cada vez un mayor achicamiento de la demanda. Y para que entiendan cómo es esto, el cierre parcial de las exportaciones se hizo en el mes de mayo, el 20 de mayo para ser más preciso. A partir de ahí, en mayo la carne aumentó el 6%, en junio aumentó el 8%, en julio aumentó el 1% y en agosto y en septiembre los precios se mantuvieron estables o cayeron en promedio 0,4%. Es decir, no es o no ha sido el cierre de las exportaciones, el cierre parcial de las exportaciones, el que ha generado la estabilidad de precios. Ha sido que se ha ido deteriorando el poder adquisitivo del salario y entonces a pesar de que caía la oferta, como cada vez la demanda interna era menor, los precios no reaccionaban. ¿Por qué la oferta de ganado es menor? Porque el productor de Filot, el que compra un ternero y lo encierra en un corral durante 90, 120 días, para entregarlo como nos gusta a los argentinos comer, en la Argentina, un animal de tamaño de mediana a pequeño y bien engrasado, con grasa blanca y demás hierbas, empezó a tener una ecuación negativa. Es decir, hoy, con los valores del ternero hoy y los valores del maíz hoy, ese trabajo hace que un productor de Filot pierda entre 3 y 5 mil pesos por cabeza. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el productor que vendía una jaula de animal gordo lo que ha hecho es comprar terneros y en lugar de ponerlo en un corral, comprar terneros como para tener una reserva de valor. Sí, sí, sí. Aquel que hace una venta en Buenos Aires seguramente sale y compra dólares en el Blue o lo compra en el contado con líquido, como fuera. Compra dólares como manera de conservar el valor del dinero. El productor lo que hace es comprar terneros y en lugar de ponerlos en el corral, los puso a hacer lo que nosotros llamamos una recría a campo, que es una manera barata de ponerle kilos a un animal, pero es una manera muy lenta de ponerle kilos a un animal. Y entonces ha disminuido fuertemente la oferta. Coincidentemente con esto, el gobierno nacional decidió el plan Platita anunciado por Golán. Y el plan Platita, de acuerdo a algún artículo periodístico del día de hoy, le costó, o cada voto le costó al país 115.000 pesos. Es decir, ese es el plan Platita que hizo que la demanda aumentara de manera importante. Y cuando hay un aumento... Poner plata en los bolsillos y eso va hacia el mercado, ¿no? Cuando hay un aumento de la demanda en un momento de una escasez de oferta, los precios suben. Y esto es lo que está ocurriendo en este momento. Y Schiaretti, ¿usted piensa que esto va a continuar? Es decir, ¿continuar, digo, en el sentido de seguir los aumentos de acá a fin de año, principio de año próximo? Más que... Lo que puedo hacer es una especulación. Si yo no puedo, no sé exactamente qué va a ocurrir. Lo que nosotros conocemos históricamente es que diciembre es un mes de mayor cantidad de plata circulando porque todo aquel trabajador formal tiene un aguinaldo y entonces no podrá irse de vacaciones, pero se va a querer juntar con la familia y va a querer comer lo que nos gusta a todos los argentinos, que es comer un asado, juntarse. El asado tiene que ver más que con la comida, tiene que ver con la idiosincrasia de los argentinos y el gusto que tenemos por reunirnos con... Claro, como una ceremonia. Exactamente. Sí. Y cuánto puede llegar a estar, digamos, la gente que nos está escuchando, seguramente debe estar pensando en la posibilidad, porque a todos nos gusta, obviamente, como usted dice, festejar o Navidad o Año Nuevo alrededor de un buen asado. ¿Esto va a ser prohibitivo? Dependerá del nivel de poder adquisitivo que tenga cada familia. Yo creo que para la mayoría de la gente va a ser algo complicado. Seguramente en esos asados habrá más pollo que carne. Afortunadamente los argentinos tenemos un consumo de proteína animal muy elevado. Si bien viene cayendo el consumo de carne vacuna, este año, respecto del año pasado, cayó 3 kilos el consumo por habitante y por año, pero afortunadamente aumentamos el consumo de proteína animal en su conjunto. Hoy consumimos 47 kilos de carne vacuna, 50 kilos de carne de pollo y 20 kilos de cerdo. Es decir, estamos en 117 kilos, que es muy por encima... Sí, sí, lo escucho, lo escucho. Muy por encima de lo sugerido por la Organización Mundial de la Salud. Claro, y además lo que todos empezamos a hacer es elegir por ahí otros cortes que por ahí no tengan, digamos que sean, no sé, en la medida de lo posible más económicos y que puedan ir a la parrilla, ¿no? Esto es una realidad porque también lo vemos todos los días o los fines de semana, mejor dicho, no todos los días. Sí, es absolutamente así. Y yo siempre digo, el asado es más caro que el lobo. Ustedes me van a mirar o van a decir... Sí, me quedé pensando. Claro, claro, claro. ¿Por qué digo esto? Porque un asado hoy puede costar 700, 800 pesos. Sí. Pero de asado, efectivamente, entre hueso y grasa, terminamos comiendo 400 gramos. Claro. Hay que multiplicarlo por 2,5. Entiendo, entiendo. Lo que pasa es que, claro, somos muy asadores los argentinos, ¿no? Sí, exacto. Y es verdad, cuando uno pone en la balanza, y literalmente lo digo, cuando uno pone en la balanza y haces el contrapunto, me conviene más el lomo, ¿no es cierto? Sí, o el vacío. O el otro corte, es que es pura carne, ¿no? Sí, o un cuadril, o un cuadril. Sí, tal cual, tal cual. O una colita de cuadril que son muy sabrosas, que tienen muy buen sabor. Sí, sí. Son tiernas, y sí, convienen más. De vez en cuando comerse un buen lomo está bien. También. A mí mucho no me gusta porque el lomo es un corte que tiene poca grasa intramuscular. Ah. La grasa intramuscular, nosotros le llamamos a, cuando usted corta un bife, ¿los nervios? Esas vetitas, no, no son nervios, son vetitas blancas. Se le dice, se le dice como nervios. Claro, pero no son nervios. Y uno los saca. Eso es grasa intramuscular. Claro, sí, es verdad. Claro, y eso le da otro sabor a la carne. Cuando ustedes cocinan ese bife, esa grasa se disuelve, se derrite, y le da sabor a la carne. La proteína no tiene sabor, lo que tiene sabor es la grasa. Claro. ¿Y cuál es el corte? Así que no, a ver, vamos a aprovecharlo aquí. Y sí, ahora exprimimos. Exprimámoslo. Exacto. Por ejemplo, el carnicero de mi casa, el carnicero de mi barrio, José, un día me dice, mire, don Díaz, así me habla, don Javier, pruebe el bife chacarero. No sé si este, capaz que es un corte, no sé, es un bife más grande, que no es bife, sino de otra parte de la vaca. Y es sabrosísimo, digo, hay varios cortes que... ¿Pero es con hueso? No, sí, sí, tiene un poquitito, un poquito, muy poco de hueso. Eso debe ser, ese bife que él le llama chacarero, debe ser un bife ancho. Sí. El bife ancho. Es ancho. Y no es el bife de chorizo, es el bife ancho, y seguramente es un bife ancho con tapa. Ah, puede ser eso. Y que tiene, no un hueso, sino un pedacito de cartílago, que es un pedacito de la paleta. Ajá. Claro, puede ser eso. Es un cartílago blanco, lo que vos me estás describiendo, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Bueno. Y tenemos un minuto más. ¿Y qué otro corte nos recomienda? A ver, prueben este, que no sea de los comunes. Los brasileños lo llaman picaña, y pagan fortunas por la picaña en la Argentina, y les exportamos picaña. ¿Qué parte es la picaña? La picaña es la tapa de cuadril. Ah, muy rica. La voy a probar. Y yo me quiero sacar la duda, porque me vendieron... Esa se cocina, perdón, en la parrilla esa se cocina del lado de la grasa. Porque la tiene vuelta. Ah, claro. No se da vuelta. Primero se pone del lado de la grasa, y después se la da vuelta. Una vez que empieza a ponerte jugosita de arriba, de la parte que no tiene grasa, la dan vuelta, y en cinco minutitos lo tienen jugoso o a punto. A punto. La última que nos tenemos que ir, Miguel. Sí, rapidito, pero quiero saber si me hicieron el verso o no. me vendieron Iron Flat. Y yo lo busqué en internet. Iron Flat. Sí, y salía de la paleta, pero me lo vendieron como Iron Flat. Hasta usted se ríe. La verdad, son espectaculares. Los carniceros siguen teniendo una imaginación espectacular. Una creatividad. Está igual. Sí, sí, sí. Está igual. Bueno, Miguel, le agradecemos mucho esta charla, por supuesto, vamos a hacer un seguimiento más adelante también, pero es muy interesante lo que usted nos cuente. Y además, obviamente, todo influye. Cuando el gobierno hace algunas cosas, los movimientos, este o cualquier gobierno, por supuesto, todo repercute en los precios de distintos productos, en este caso, el de la carne. Le mandamos un abrazo grande, ¿eh? No, al contrario, es justo. Gracias. Gracias, Miguel. Buenas tardes. Presidente justamente de la Cámara. Es interesante. Me parece que te metieron el verso. Yo mañana lo voy a reclamar. Mañana.